Estamos en candela, hace falta buscar trabajo, porque estamos en pura candela, de verdad que sí, que mala fea. Caballero, y dime tú, otra gente que no luchan, que no tienen nada, que son unos sodescarados como tu tío Mingoyo, ¿eh? Y ahora que va a coger una herencia, a ver, dime tú. Oye, ¿verdad? Hace tiempo que yo no oigo hablar de tío Mingoyo, que dijo que iba a coger una herencia, y nunca le llevó la herencia, no sé qué ha pasado, ¿no? A mí que eso de herencia era... porque él es tremendo chismoso, tío. ¿Tú crees que es cuento de...? No, yo creo que es verdad, el amor sí va a agarrar la herencia, ¿no? Sí, pero es hora de que haya llegado la herencia y con esta herencia, eso es chimbe de él, eso es brete, va a hacerse el listo. Sí, es verdad. Qué diablo. Bueno, mira, hablando de tu tío Mingoyo, es mejor ni mencionarlo nuevamente, porque puede que con la mente lo atraigamos, y eso, tú sabes que... ¡Fuera, pues, de balcín! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mi noyo! Ahora tú terminas, mi noyo, porque me llegó, mi noyo. Bueno, no te preocupes, que yo hago lo que tenga que hacer para descansarme del tío pesado ese. ¡No, no, vaya, caballero! Bueno, como que no me contestan, ya yo sé lo que tengo que hacer. Mi noyo, lo que tienes que hacer es irte un rato. Bueno, hasta luego, hasta luego. ¡No, que va! Entrar a la casa, porque seguramente que ustedes están haciendo reposo de vos. No te lo digas, mulata. Le están dando vacación a las cuerdas vocales. ¡Eso mismo me dijo mi rico y adorado novio Mingoyito! No, 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 no piensen de esa forma. El problema es que nosotros estamos conversando muy entretenidos y no lo escuchamos. Sí, eso es, que no lo escuchamos. Porque tiene una pregunta que le quiero hacer, esto. ¿Y eso yo debo creérmelo ahora o espero la hora de la comida? No, 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 mi amor, no, 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 no. Mi amor después de la comida, porque tengo un hambre que doy para ti, la voy a abrir. Está ahí está. ¡Hambre, hambre, comida, tú estoy, oye, no, oye! No, yo ya veo que quieren pegarme al burro, muchachos. Espérate un momento. Mira, tú sabes lo que pasa a ti, Domingo. ¿Qué pasa? Se nos ha presentado un problema de salud. Nosotros tenemos que ir al médico, porque acá ella tiene cita, porque tiene un problema de dolor. Domingo, dolor, 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 en el hueso del hígado. Sí, en el hueso del hígado, en el hueso del hígado. Y el hígado tiene hueso, meño. Te voy a explicar, mi querida y nunca bien ponderada noviecita. Puede ser que mi querida sobrina política se haya caído, esto aprende, se fracturó una costilla y el hueso se le metió en el... Sí, 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 eso mismo fue, yo me caí, yo me caí. Así mismo fue, ella se cayó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo, yo me caí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mulata? ¿Mulata? ¿Qué? ¿Ahora nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué nos vamos a ir? Sí, 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 tú, 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 oye, yo estoy esperando una llamada telefónica. Sí. Porque llamando estoy y llamo y llamo y llamo, suena el timbre y no sale nadie. Oye, lo que tú hiciste, chico, hiciste. Tengo que insistir, pero imagínate tú, mi sobrina política le tiene problemas y le duele, ¿a dónde piensan ir ustedes? ¿Dónde piensan ir ustedes? Bueno, nosotros pensábamos ir al médico, ya te dije que pensábamos ir al médico. Bueno, está bien, mulata, mulata de 65 mil revoluciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú sabes cómo es! ¡De fin se vuelga al 35 movimientos políticos! Bueno, meten el débil, tampoco es ahí, pero rápido, porque tú sabes que la niña tiene un hueso en el estado. Un momento, te voy a decir, nosotros no vamos a ir, pero tú tienes que permitirme hacer una llamada telefónica. ¡Ay, no! ¡Comprestártelo! A ver si lo que ha hecho. ¡Dale, sí, sí, sí! Con permiso, ahora que me vuelvan otro día, oye. Yo sí, 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 sí. ¡Córrame, suficio novenido! ¡Oh, no vuelvan! ¡Ay, dale, rápido, dale! Es como que es rápido el asunto. Cuidado, mi socio, que tenemos que ir para el médico, hasta que vuelvan otro día, dale. ¡Lo dejo en posición! ¡Dale! ¡Dale! Yo lo pongo junto para llamar a los otros. ¡Ya, venga, bongoyo! ¡Yo les explico! ¡Ay, tú no me dedico, por favor! ¡Cálma, calma! ¡Ya está! De un solo guayabazo para que vaya tocando junto ahí. ¡Eh, eh, sí! Por aquí mismo está, bongoyo. Yo soy bongoyo, ¿eh? ¿Cómo? ¡No! No lo puedo creer. ¡La fortuna! ¡Ay! ¡La fortuna! ¡Bolata, la fortuna! ¡Ay, que me da, que me da! ¡Ay! ¡Molata, te lo dije! ¡Ajú, te lo dije, mulata, te lo dije! ¡La fortuna! ¡Eh, qué, 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 qué. ¡No! ¡No, ¡no! ¡Donde estoy no me lo puede traer! ¡No, no, no! ¡No me lo puede traer! ¡No, sí! ¡Esta casa tiene que salir porque hay un enfermo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, no, no, no! ¡Estoy enfermo! ¡No hay problemas! ¡Aguanta, aguanta! ¡La fortuna, para acá! No, no, mi Goya, por favor, que no faltaba mano. Tú puedes esperar aquí recibir todo. Yo puedo cambiar el turno para otro día. Nosotros hemos tenido... Entonces, que sea aquí. Claro, mi amor, que ya lo digo. Es inexplicablemente cambia del equipo de Boston para los Marlins. Eh, dime tú. Oye, oye, Fortuna, sí. Bueno, sí, tráemelo para acá. Se puede saber, sobrino, cuál es la dirección de este aposento. 1520 Norgueva, 79 Avelina. No le tienen que pedir permiso, Marquez. Ah, bueno, bueno. 1520 Norgueva, 79 Avelina. ¿Se quita? Sí. Ven rápido para acá. Sí. ¿De la fortuna? Ay, qué rico. La fortuna. La fortuna. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ay, qué rico. Ay, tío, me digalo. A esta mulata que le apete un reyo. Mi mollo, me siento ofendida. Eso es una falta de respeto con mi mulata de fuego. Eh, aquí. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque me estoy ofendido. Vámonos, vámonos. Estamos muy complacidos. Vamos a ofendido. No, 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 no. Para nosotros es un honor. Un honor. Es un honor. Tú visitamos los chicos. Sí, sí, sí. Entonces ustedes se portan bien huella. Claro, que ella quiera. No la ofendieron ni nada. No, no, no me carezca de nada. Nada, de nada, de nada. ¿Viste qué rápido pasaron de la guaracha al huahuancó? ¿Y tú sabes por qué? Por la clase de oído musical que tienen. ¿De qué es tomar un poco de agua? ¿Un poco de agua? No, agua no. No, agua no. El médico me dijo que tengo un estómago de hierro y puede ser que se me oxide. Mejor me trae, esto es fácil, una cosa ligera, una fuente con masa de carne puerco, me le pone pan con mantequilla y me la adiciona un vaso grande de café con leche. A mí me traen lo mismo, lo único que en vez de café con leche me traen un batido de guanábana con queso amarillo. ¿Qué queso amarillo? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo no? Enseguida. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Llegó la fortuna, es para el señor Mingoyo. La fortuna. Ay, Mingo, 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 Mingo. Mingo, Mingo. Ay, ay, ay. El billete. Llegó el dinero, Mingoyo. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Ay, Mingo, ¿qué? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Yo no entiendo nada. Tío, tío. El dinero, la herencia, la fortuna que estamos esperando para que vayan. Comparte un poquito, tú sabes. No, 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 señor, escuche, mire. La fortuna es el nombre de nuestra prestigiosa dulcería y le hemos traído pedido. Ah, sí, mira, sí, 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 es muy famosa y es unos dulces maravillosos. Espérate un momentico, eso que está en esa caja no es dinero, no es la herencia de tío Mingoyo. No, claro, claro que no. Eso es un pastel de coco con mermelada de mango que yo mandé a pedir. Pero ahora todos vamos a comer, ¿verdad? Ay, señor, que ya es rico. Ahora todos vamos a comer de rico pastel. ¿Qué está? Son 50 dólares. ¿Eh? ¿Eh? 50 dólares. 50 dólares. Sí, señor. Él dijo 50 dólares. ¿Dijo 50? Él dijo 50 dólares. Él dijo 50. Ay, yo ahí te dijo 50 dólares. Él dijo 50 dólares. Ay, ya. 50 dólares. Ya. Sobrino, mándame el gallito de sí. Ay. ¿Qué se pasa? Es el ordenador usted y eso lo paga usted, ¿ok? Sangre. ¿Qué sangre es el sangre? Un momentico, usted es el dueño de esta casa, ¿por qué llaman? Bueno, mire, yo le recomiendo que me dé los 50 dólares o le llamo a la policía. Exactamente, vas a caer en un hecho delictivo. No puede caer en eso. No puede caer en un hecho de que se le dio a la policía. Ay. ¿Se le ha hecho un pastel? Sí, ahí está el pastel. Ahora, a comer pastel. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa, Sorina? Eso. Ay, no puede caer en el hígado. Ay, no puede caer en el hígado. Y ahora, no la luce. Una camilla. Una camilla.